El diputado de la circunscripción 40 ha informado que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se viene analizando la autorización de firma de nuevos contratos petroleros que beneficien a esta región. Tras el reinicio de actividades de la Asamblea Legislativa Plurinacional en lo que respecta en el tema hidrocarburífero para Tarija, este ente tiene que analizar la autorización de tres contratos petroleros de suma importancia para este departamento. Esperamos este año que iniciemos hasta el primer trimestre con Sunchal, Santermo y Astillero, que obviamente con esto generamos a futuro posibilidades de tener mayor renta petrolera, IDH y regalías. Estos contratos petroleros que están ubicados en la provincia Arce principalmente, tienen el fin de poder coadyuvar y mejorar la economía de Tarija. A partir del año 2018 o principios del 2019, tengamos mayores regalías, mayor IDH y obviamente estos recursos se vuelven en inversión pública a favor del departamento. Cabe destacar que con relación al campo de Santelmo, que estuviera en un área protegida por disposiciones nacionales, esta no sería tocada por el momento. En el informe de Rodrigo Chuca, con las imágenes de Paul Cabrera, para Avia y a la televisión, donde la información supera la noticia.